No. ¡Hijos, vas, no es un poco ahí! ¡Ya es parvá! ¡Vá! 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 ¡Uva! ¡Un par de pudas! ¡Ese es César! ¿Ya dónde estás? Perdí mis almas, perro, no. No, mamá. ¿Dónde estás ahorita? Ya estoy en la hoguera de abajo. Ah, va, va, va. Dame cinco minutos para llegar porque... ¡Ay, no mames! Pinche teletransportación que no hay. ¡Ay, invasión de la Débora, Mildred! De la Débora Hombre. Nada más que ya le quitaron el nombre, ¿sí te fijaste? ¿No? ¿Cómo así? Antes decía... Antes decía la Débora Hombre, güey. No sé si por cuestiones... ...machistas... ...lo quitaron. ¿En serio? Sí, güey. Se llamaba Débora... ...Débora Hombre, güey. Nada más que lo que sabe. No sé si... ...doble sentido... ...no sé qué pedo. El Débora Penes. Vamos a jugar. Espíritu Obscuro. Ah, bueno. Esa con magia estuvo fácil. Sí la vencí muy fácil. Sí, sí, sí. ¡Ay, hijo de perra! ¡Inteligencia! ¡Ay, hijo de perra! ¡Ay, hermano! ¡Qué coraje! ¿Qué pasó? Pues las almas del... ...del boss... ...a Dios. No mames, es cierto. Sí, sí, sí. Eran como 30 mil almas. Y les tuve que decir adiós... ...por pendejo. ¿Y por qué aún las pasaste? ¿Por qué subiste de nivel o algo? Pues es que estábamos jugando. Pero tú has regresado a la hoguera, güey. No mames. Yo me quedo solo. Regreso a la hoguera. No, pero es que me quedé... ¿Cómo se llama? ¿Qué dijiste? Le bajé la mitad al gordo. Ajá. Ah, pues me trabó, güey. Me trabó, me trabó, me trabó. Y me mató. Y cuando quise llegar otra vez... Nada. ¡Tómala, cochino! Sí, una cosa triste y fea. No, mames. No, es lo que sí. Pinche de absoluto. Sí, sí, sí. Y estaba tentada a usar el... ¿Cómo se llama? El anillo. El anillo. El anillo del sacrificio. Sí, bueno, me lo has gustado. Pero dije, dije... Son 30 mil almas. Hemos perdido... He perdido más. En juego. Entonces dije, nah, sí, sí las... Recupero fácil. Pues ahorita tenemos que subir. A ver, ¿cómo me puedo subir? Ah, ya. Ya me acordé. Ya vi dos. Oye, aquí en estos pilares no había una piromántica. ¿Cuáles pilares, güey? En los de mero abajo. ¿Cómo, cómo? No. Esos no los he explorado, eh. ¿No? No, porque me da miedo. Estoy chiquito. Sí, 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 sí. Había una... Lo que sí me acuerdo, creo que hay una katana, güey. No estoy seguro, güey. Pero por ahí hay una pinche katana, güey. ¿La Uchigata? Esa ahí me la dio. Creo que sí, güey. Perre. No te la dieron. En... ¿Cómo se llama? Antes de esta zona, ¿cuál era? Creo que sí la tengo. A ver, espérame. Déjame, déjame ver. No te voy a echar mentiras. Lo chiquitana, güey. De las pocas armas que salen en todos los souls. Claymore, brocamar... Ay, 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 guardo, espérame. Ay, ya se me fue, güey. Ya se me fue. Inventario. Espada larga, espada recta, empuñadora, claymore, balcamarte, rompemalla, hacha de guerra, cuchillo carnicero, gran hacha, gran hacha, garrote, estrella, la verdad. ¿No? Ah, cabrón. ¿Me hackearon? Yo como que tenía la sensación de que ya lo había agarrado, güey. Te hackearon los recuerdos. Sí. Y en uno de estos pilares, si mal no recuerdo, te vende las piromancias más canijas, la... Una que estaba aquí a postrada. Pero como maté... No, hay una vendedora. O sea, hay un NPC que te vende piromancias, los pilares de fuego. Ajá. Pero esa... Ese NPC nada más aparece cuando subes la manita de fuego a 10. ¡Ah! Sí, cuando la subes a 10, güey. Si no, no aparece. Y antes de matar al lecho del caos. Si matas al lecho del caos... Pues... GG. No, madre. GG. Ok, ok. Estoy perdido, cabrón. No, madre. Perdido en Silent King. ¿Quieres que vaya por ti, hermano? ¿Dónde estás? Es que no, madre. No, ya no me ubico. A ver, es que quiero llegar. Hay un atajo. Por donde hay unos pinches gordotes, güey. Y sales al Valle de los Dragones. Ah, por la parte trasera. Ajá. Que subes un elevador. Pero ya creo que ya lo digo. Que de hecho hay un vendedor de magia. Está como enterrado en una celda. Ajá. Pero... Vamos a ponerle un puente de madera. Como de 30 centímetros de grosor. ¡Ojo! ¿Por qué tengo tanta mierda? A ver, vea, vea. Joder, su mamacita santa. Oye, ¿y la mano de fuego? ¿Cómo la agarras? Verga, güey. Aguérdame poquito porque voy a rematar. ¿Se la compras a...? Al güey que liberamos. Ándale. Y ese güey está en el resto del juego. No ha ido al enlace. ¿No? Ey, no, no. Desde... Desde que... Desde que lo liberamos, no ha ido. Ah, bueno. Pues ahí. Es el que te venden. Con ese güey subes la... La manito de fuego. ¿Tú ya la... La tienes? La tengo... Te digo. La tengo más ocho. Íralo, íralo, chaquetero. Tengo 27 mil... Una cabrón, me la voy a matar. Dark Souls. Ese miedo. Ajá, ajá. Una puta olla te puedo matar, güey. Ajá, ajá, ajá. Así es Dark Souls. Una mendiga olla que no rodaste lo suficientemente cerca, no rompió, te estorbó. Y fue suficiente para que una, te cayeras. Opción B, te golpearan. Opción C. Te invadieran. Ey, te invadieran. Opción C, todas las anteriores. No, mami. Me voy a bajar ahí, güey. Pero, ¿por qué no bajas por la ciudad infestada? O sea, por donde estábamos ahorita. No, güey. Porque tengo que pasar a los cervataneros. No, mami. Pero una vez que los matas a esos, ¿ya no vuelven a aparecer? Ah, qué pendejo, güey. No, me caí. No. Tengo mis almas, güey. No, mami. No, mami. A ver, yo voy, yo voy. ¿Dónde estás? No, no mames. Qué pendejo, güey. No, es que no vas a poder, güey. Que yo voy a matar al queje de... De esta zona, güey. No. No mames. Ve hasta dónde me dejan, güey. No mames. No, mames. Chinga de madre, güey. No, mames. Ya. Tu perro coraje, güey. Tus pinches mocos en el techo, güey. No. No, güey. Qué perro coraje, güey. Sí, 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 sí. No, mames. No, pero voy a regresar por mis almas, güey. No, mames. Me debo ir tranquilo. No, es que si me voy rápido, me valió verga. Tranquilo, tranquilo. Si no me puedes invocar, llévatela tranquila. Hijo de toda su puta madre, güey. No mames. Pinche. Pinche mapa de mierda, güey. Pero mira cuánto daño hacen los güeyes que llevan la antorcha, güey. Una antorcha de fuego. ¡Oh, sí! Los zombies con la antorcha pegan con madre, güey. ¡Joder, güey! Si sabías que los pinches mocos que te salen aquí, güey. Los que están en las paredes Las babosas Te dejan titanita verde ¿Titanita verde? Es un drop muy raro, pero sí te la dejo De hecho aquí la puedes parmear ¿En qué zona estás? En la hoguera donde antes de enfrentar al dragón Ya ves que hay como un túnel donde hay como varios así en el techo ¿No es en la hoguera donde nos invocamos? ¿Para matar al boss? Afuerita Afuerita Uf hermano, qué coraje No, no, me ganó como la Pues sí, la prisa Tranquilo, tranquilo, sereno, moreno Porque si te mueres Bienvenido a Dark Souls Yo acabo de decir, perdí 30 mil almas también Y de la manera más pendeja Más estúpida, más imbécil Ay, qué coraje Estaba peleando con un gordo De los garrotes Ajá El primerito El primerito El primerito Bajando la La ¿Cómo se llama? Ay, bajando la 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 Chingado La escalera Maldita sea Ah Allá Sí, sí, sí El primerito El primerito Me estaba pegando un tiro Y Al genio de mí No se me ocurre Rodar Pero Pero Méndigo Mono Se mueve O sea Rueda Pero al vacío Y así Ok Además Además Este El mapa Está muy Está diseñado Para que te Caigas La primera Que no te calculas Que te vayas Al pinche vacío Al pitorro Vámonos Sí, sí, sí La verdad Güey Estas pinches Pinches Este Hijos de puta Anoréxicos Que te salen Con unos cuchillos Esos Putos Mierdas Antorchas Güey No mames Güey Cómo bajan No, no, no Bajan con madre Carnal Bajan con madre Y es que Uno de ellos El que tiene el cuchillo Agárra Se agarra Y dando como Puro swing Así Ah, sí Que le pega La loquera Que le pega La loquera Empieza a atacar Ta, 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 ta Sí, sí, sí Sí, güey No mames No, no Con calma Tengo que llegar Con calma Y había matado A los gordos ¿Me caí? Me caí Hijo de su Qué coraje Es que para mí Es que para mí Este camino Es más difícil Pero es más corto Y el otro Es más largo Pero No es fácil Está más o menos Entonces Corto Corto ¿Difícil O largo Más o menos? Sí Es que en este juego No hay fácil No hay así Camino fácil No hay Ajá Sí, sí, sí Cuando tuviera la pinche vasija Esa pues ya me hubiera Teletransportado allá Sí Ya casi la tenemos ¿No? Tocamos las dos Las dos Campanas Nada más hay que pasar La fortaleza zen Güey Nada más ¿La fortaleza zen? Sí No Sí Bestia Es lo que sigue Es lo que sigue Y ya después de ahí A Norrondor Güey Y ahora sí Ah Pero primero hay que matar a Smoke Y al otro güey No Y no te acuerdas Que está la La princesa güey Ala, ala Sí, sí, sí La La waifu La waifu Ya me le iba a decir La tetánica La mamazota Tetánica Creo que si le das un golpe Se peta ¿No? Creo que sí A ver Ya casi llego Es que aquí mataron a la guardiana Y ya no hay hoguera En el enlace de fuego No, ajá Exactamente Ya no hay hoguera Entonces si me matan Me regresan Hasta las alcantarillas Güey Mucha paciencia Mucha paciencia Están viendo si los pinches gordos Son más débiles al fuego Será ¿Cuál electricidad? ¿Cuál electricidad? No sé Y es que no tengo De electricidad Güey ¿Qué arma estás usando? La La que le quites al dragón Güey La primera que te ¿La cola de dragón rojo? Ajá Ah ya Ese Ese que paro Te Hace al principio ¿Eh? Sí Bueno Ya empiezas ya un poco OP Sí Sí Te defiendes Te defiendes al inicio Sí 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 A ver Sí vamos Es que Loro pinche Puentes de No Madre Me digas Dos tablitas Y todos Para el puente No Madre De hecho Me dan ganas De 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 explorar Bien allá arriba Con los Malditos ¿Qué son? Serpientes No La cabeza de serpientes Suena en la cen Las mierdas esas que salen Que tienen la espada rota Con los gordos ¿Dónde estábamos ahorita? Van ganas de explorar esa zona Ah, ya, ya, ya Hay una parte que es como Hueco, ¿no? Algo así de que no sé qué hueco Donde sale como una hidra No es con este Para ir al DLC No, güey Donde están los golems De hielo Ándale, sí, ah, sí, sí, sí De hecho Pero tú te estás yendo Por la espalda, ¿no? Donde está un dragón Y están los, te salen dragones Eléctricos Ándale, por ahí Y hay un túnel Que conecta con esta zona Entonces tienes que bajarla, güey Ya, ya, ya Es que la magia Les hace 162 Por cada pinche Tazo Ya, ya, ya Vale, joder, joder Bueno, nada más Para llegar aquí ya 3500 almas Nada más para llegar Ya, ya, ya Ya, ya Bienvenido a DragSouls Normal Encontré, encontré un canal de Twitch Que, que manejan O, o, o Todo el día están transmitiendo Dragon Ball Ajá Hasta, hasta el Super Y una vez que se termina el Super Lo reinician a, a Dragon Ball Dragon Ball Z Dragon Ball Super Y otra vez Así están Y vieras que, que Que buena audiencia Tiene ese mendigo canal No, sí, güey Pues que aquí no le gusta Esa madre A ver Con Dragon Ya llevo más de 30.000 almas Ya lo sabré Pero aquí hay una parte Que, de hecho, no sé Y cómo le voy a bajar, güey Que subes como una Una rueda de la fortuna, güey Sí, te acuerdo Ah, ya, ya para llegar acá Ajá Sí, sí, sí Sí, le tienes que tantear bien, carnal Hay unos mosquitos Hijos de puta, güey Sí, sí, sí Esos, esos los estoy matando Con la magia Con, con Con la flecha Chiquita Sí, porque no mames Y sí bajan, eh Sí Y tiran veneno Y todo Mira Hijo de puta Y los macientes Ascos, güey ¿Llevas todo chizo? Sí Y yo llevo Yo llevo dos decoraciones Y Y las flechitas Porque es lo único que puedo utilizar Voy a subir la inteligencia Para aventar la flecha Mamalona La que avientas tú Es que esa te hace un paro, güey Pero, pues, bueno Obviamente no son tantas Ajá Sí, sí, sí Hijo de puta, güey Aquí viene la parte fea, güey Y es que yo me acuerdo Dónde saltaba Es que, güey, pinches ángulos de cámara, güey Que no ves nada No, güey No quiero saltar, güey No quiero saltar, güey El salto de fe El salto de fe Tú puedes Tú puedes Eh, pero de aquí ¿Para dónde salto? ¿Luego? No mames No mames No, güey Ya me dio miedo Ya ves, ya ves ¿Para qué te me adelantas? ¿Para qué te me adelantas? No, no mames Qué pasada de ver, güey No, pues, ya Cingue su madre Eso Uf No mames ¿A dónde baja esta verga, güey? Ah, ya Ya, 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 ya Uy Casi me caigo Ja, 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 ja No mames Me sudo todo, cabrón Adiós No, me caí otra vez, güey No mames No, no, no Pero aquí a donde está como Lo pinche feo, güey La El veneno Ah, ya, ya, ya Nada más mato a este Y ya llegó a la hogar Ah, ok, ok Entonces te espero Qué travesía Qué travesía Uf Uf Bueno Bien, tú, bien Listo Te la dejo aquí en la En la hoguera Ajá Y de aquí Matando a esta O sea, se supone Que tendríamos que ir a la fortaleza Que de hecho me parecería lo más correcto, güey Y empezar Pero no mames Ya viste qué fuertes están los pinches Este Las lagartijas que salen ahí No mames Sí, 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 sí No, se ve que sí está en otro nivel, güey No, no está Ya te dejé la señal, güey Ah, ya, ya lo vi Ya lo vi Exactamente Encima de un letrero Buena suerte También el DLC Del Dark Souls 2 Mamames, güey Son una joya, eh Son dos, ¿no? Sí, son dos, güey Pero el de la No me acuerdo cómo se llama Uno Está como mucha nieve en un castillo, güey Ah, sí, 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 sí Buenísimo, güey Ese pinche DLC Buenísimo La música El diseño está chido, güey Que es el este ¿Cómo se llama? Las cuatro coronas, ¿no? Tienes que juntar las cuatro coronas Ajá Este es un King King Y el otro no me acuerdo Cómo se llama Ah Cabrón ¿Qué pedo? ¿Por qué te fuiste? No Me desconectó Uff Hasta la vuelvo a dejar ahí En el ¿Cómo se llama? En la hoguera Va, va, va ¿Qué pedo? ¿Te metiste en una zona Diferente o qué pedo? No Está atrásito de ti Ya quiero llegar Cuando ya estemos En el Elden Ring Quizás llegue Cuando ya Ya me esté jubilando Pero no hay que ir ¿La dejaste donde mismo O a un ladito? Donde mismo, güey Donde mismo Ahí en la hoguera Va, va, va Ahí, ahí apareció Ahí vienen los Méndigos Moscos Gedeondos Asquerosos Sí, güey O sea, lo malo Que se acerquen Es que Cuando estás Apuntando a uno Los moscos Hacen que se muevan Y no puedes Apuntar bien Listo Esto llega afuerita Vámonos A matar A la ¿Por dónde es o no? Si mi memoria No falla Es por ahí Por el elevador ¿No? No, es por acá Es derecho Acá está el atajo De los pinches gordotes Abrimos el atajo Nada Pues como De hecho ni es atajo Güey Porque ya viste Ya viste Así que yo no lo llamaría Atajo La neta Un camino diferente Diría Risa No llego No llego Ay, no sé Si tengo para curarme Igual Las pinches esponjas A mí me quedan Me quedan Me van a quedar Dos No, no, no Si tengo Si tengo Tengo cuatro Yo tengo Nada más Para una Va Venido Sancudoso Pues déjalos Güey Aquí Aquí como que Creo que hay un garrote No No, lanzan rocas ¿No? Ey Y bajan un chingo De salud Güey No No quieres explorar La zona Entonces Pues No Pues no No hay nada O sea Si como de importancia No, no hay nada Arra pues Vamos Aquí no invocábamos A alguien A un NPC A la Que matas A la Buildred Hasta acá adelante Antes de entrar Con el boss Ahí está su señal Ah sí Aquí está Pero qué mierda Que no te puedas curar No sé si estoy mal Güey Pero yo Me acuerdo que Te quitaban la mitad De los frascos Ah no Ese es Ese es en el Dark Souls No sé si en el 2 O en el 3 Me parece que en el 3 ¿Eh? Y en el 3 Lo dejaron Sí Acuérdate Acuérdate que Aquí son usos De hechizo Y ya en el Dark Souls 3 Son Es la magia Es la magia Ajá Frascos de magia ¿Listo? Listo Me dan ganas de pipí Ah pues ve wey No, no, no De los miedos De los nervios Dejame una curación Para curarme al 100 Y venga Vamos 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 Uf Esta también Chiquimami Sí Sí Esta que entraría Entraría en el Catálogo de furra No 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 Seré una furrita Esta Siento que me palpita El corazón Bien cabrón Ya la sonrisita Coqueta Perra Maldita Solo Aquí está Su pinche Miedo Uf Cúrate 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 Le bajo 97 Wey Venga 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 Es puro Es puro Lánzale todo Lánzale 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 ¿Cuánto lo bajo yo? 20 No wey Lánzale hechizos Mamá No sé ¿De qué le estás Saben? La voy a pegar La voy a pegar A ver ¿Cuánto lo bajo? 54 Está bien Está bien Está bien Pues entre todos Ya todos Combinados Sí 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 Quiero atacar Con bolas de fuego Wey No No Pase de Déjale Hecho gasolina Wey No creo que le pase nada Con esto De Las más casillas Provecha 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 Ya 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 Le quedó un patito Nada más Viene conmigo Viene conmigo Viene contigo Salte de la Méndiga Lava Viene conmigo Viene contigo Ahí está Ayuda Ayuda Ayúdame ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya 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 Easy Easy Vientos Mira contigo Mira contigo Si sobrevivió La morra La devora Pena Hola Jijiji Hola Hola Te vas Perdida Y toca la campana ¿No? Sí Y toca la campana Envenenado Están envenenado ¿Te acuerdas Cada rato Cada segundo Cada minuto Este ¿Nos invadían? En este Sí No más No Esto ya está Ya 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 está Cómodo Cómodo Para jugar En En cooperativo Sí Pero Sí Estaba chido También ¿Sí? Había así Como Bueno Vatos Que se pusieran Bien perros Y Y Aventajaban Y agarraban Hechizos Y agarraban Armas Bien Pasadas De lanza Y Y Y Decías Bueno Mames De dos golpes Ya me mató Ajá Y Si mal no recuerdo Había una 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 hoguera ¿No? Hay una pared Invisible Una pared Invisible Ajá De hecho Creo que La gente Es miedo Te la Te avisa Que está La pared Invisible Ah Sí Sí ¿Ya la viste? Ya Y te sale Un pinche Alguien que está Ahí obstruyendo El 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 camino Deforme Güey Que Tienes que Hablarlo Con cabeza De Gusano ¿No? Primero le dices Que sí A lo que te Pregunta Le dices Que sí Y te deja Pasar ¿Sin cabeza De gusano? Ajá Ah Y ya Ahí está Una hoguera Ya se hace el pacto A ver A ver A ver Veamos ¿Qué tenemos aquí? ¿Te presentas Como sirviente? Sí Pero no llevas Juevos Va No importa Adelante Pasa Y reúnete Con nuestra Señora Te ruego Que te comportes Ah Sí 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 Vamos a reparar Aquí Hacer pacto Hacer pacto Y cuántas humanidades Eran 30 Ah Sí Eran 30 Para hacer El pacto Lo que estoy pensando Es que Cómo le vamos a hacer Para las medallas Del sol Se ocupan Se ocupan un chingo Y ahorita Te dan Te dan El milagro El milagro Era un milagro ¿No? En el este Con el de Soler Un rayo Sí Ándale El de No sé qué Señor del sol Una pendejada Ajá Ajá Felicidad Más adelante Ok Y aquí Me regreso Y subo La rueda ¿No? ¿O cuál es el atajo? ¿O cuál es el acceso Más rápido Para subir? Pues sí El de la rueda De hecho ¿Por qué no manches Cómo subo? Si ya descendí Por la ciudad Pinches mosquitos Güey Qué molesto Güey Qué troll Güey O sea De hecho Pues son débiles Pero Como que los pusieron Ahí Nada más Para poderlo Exactamente Para estar jodiendo Esa es su única función De hecho Que ya me salió La piromántica Güey ¿Ya la subiste? Sí Ya la subía Sí Güey No mames ¡Más chingos de mosquitos! ¡Más chingos de mosquitos! ¡Más chingos de mosquitos! ¡Más chingos de mosquitos 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 de mosqu Oh, ese era un dolor de, 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 un dolor de huevos. No, man. Ven, a mí no, no me alcanzo, güey, estoy muy chido, güey. Que le pegaba, que le pega al suelo y salen las flamas, ¿verdad? Sí, güey, no, no, ven un chingo de piromanes, pero todos están caros. Jamás entendí este, güey. Creo que nunca lo sé. ¡Uf! A ver, subo por acá. ¡Vamos a esperar, cabrón! ¡Eh, mendigos! ¡Ratas asquerosas! Voy subiendo, voy subiendo. Uf, por acá, por acá está, estaba... Un cerbatanero, si mal no me equivoco. Hay, hay uno donde... Hay una parte donde salen varios perros, güey. Ajá. Un cerbatanero. Ahí agarras un alma de guardiana de fuego, me parece. Sí, ¿verdad? Acá en un túnel. Yo no sé que voy por esa madre, aprovechando. Oye, ¿pero cómo llegas para allá? ¿Más para arriba? ¿O tienes que cruzar el árbol? No, el árbol, el árbol no da, no da nada. No hay camino por el árbol. Hacia allá, no. Un cerbatanero. ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! 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 ¡Ajá, que se me quite la méndiga la barrita, güey! Míralo, ya lo vi el perro. Sí, sí, es más para arriba. ¡Uf! 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 ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Dios mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios mío! ¡Qué tenso, eh! ¡Qué tenso! Agasté mis almas Para juntar los 30.000 Y me quedé en 29.994 Perro al juego Ay, Dios mío ¿Te gastaste los 30.000? Me los voy a gastar apenas ahorita Voy a comprar los pilares de juego Ay, cabrón ¿Qué no? Que no, no, Olis No me asustes ¿Te mataron? No, me está donando David Y tengo el sonido bien fuerte Ay, pero yo lo veo Ahí está De una vez ¿De una vez? Sí, ya la compré Es que esa en la fortaleza Zen Estoy pensando que sí nos puede servir No, pues amigo Primero mi mundo y luego tu mundo Entonces ¿Pues qué le hacemos a la fortaleza o qué? Dale, dale, dale Estoy momida Estoy momida Muah, muah, muah Jajajaja Ah, pues yo creo que ya no me hace falta ese Ya estás acostadita, ¿qué horas son? Ay, las doce, no, si ya estás en tu casa Menso Míralo Hijo de su madre Mendigos perros Sí, alma guardiana de fuego Ya me está jalando los pies morfeo Pues descansa, hija, descansa Muchísimas gracias por estar aquí Si quieres dejar la view para que consuma anuncios Te lo agradecería No lo aguanto Los mensajes Ya sé, voy a re-decirte algo útil Ya está, ya está El, el, este, ¿cómo se llama? El alma de la guardiana de fuego Ya está Cuidado porque hay Uno, dos, tres Cuatro cerbataneros Uf, pues me pego Entonces te veo Tengo que llegar con el herrero ¿Con el herrero? ¿Cuál? Ajá Antes de la fortaleza Ah, ya, 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 ya sé cuál Ya te dejo ahí la ¿Tú ya fuiste por la, por el alma? ¿De la guardiana? Ya, güey Sí, yo también me fui corriendo Yo no maté a nadie Así Ah, no manches ¿Cómo lo hiciste con los cerbataneros y los perros? Ah, maté a los perros Para los cerbataneros Los pasé corriendo Oh, ya, ya, ya Me intoxicaba Pues voy a correr Así Ya nada más la agarré Ya dije Que me matan O sea Mientras tenga la El alma de la guardiana Ya no hay pedo, güey Que el Sparky Soul Se la rife Así tú hubieras puesto, güey Así hubieras puesto Eso nada más que el Sparky Soul Sí, ¿verdad? En el siguiente En el Dark Souls 2 Ya como Palomilla Me dan ganas de ir a A esas cosas que están Llave a ruinas Nuevo Londo Bien, pues Pues ya nomás Faltan estos Malditos gordos ¿Qué nivel eres ya, güey? Oh, no, 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 no ¿Cuánta vida tienen? Eh, soy 31 Ah, no, yo creo que estamos Para la fortaleza C, ¿no? O nos faltará todavía No, chance, sí No, mami ¿Se vienen los dos? ¿Se vienen dos gordos? Sí Ay, ay, me asustó Es que porque De a uno en uno, perro No, 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 no Ay, mijo Somos tú y yo, perra Cabrón Es Eli Chávez Muchas gracias por la ride Ay, cabrón Me asustaste Ojo, ojo ¿Qué clase de Elden Ring es este? Uf, el primerito El primerito ¿Qué tal? Sean bienvenidos Dijo que era copia de Elden Ring No ¿Qué clase? ¿Qué clase de Elden Ring es este? No Perdón a los diositos Bienvenidos, muchachos ¿Cómo están? ¿Cómo que saltaste mucho? Así me tienen los nervios de puta Este juego, carnal Ay, Dios mío ¿Cómo estás, michaves? ¿Cómo te fue? Ahí vi que estabas en el En el Mario Maker ¿Neta? Valiente, michaves Valiente Yo tampoco he jugado a Loom Souls nunca Y les traigo ganas Sí, sí, sí Cuando quieras, pa Cuando quieras Te llevo de la mano Ah Ay Ah, ya vi las tablitas, güey ¿Qué dices? No, bro Vas a llorar, machín Si eres el primer El primerizan horrible Aproximadamente nos va Sí, voy Sí, sí, sí Después de este Dark Souls Que lo platinemos ¿A que sí, carnal? Y se viene Viene el remasterizado Entonces va a estar más bueno Va a estar más 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 fluido El juego No, aquí te Te tuercen bien feo los monos Así como para Para querer sufrir un poco Estuvo bueno El chiste Es no viciarte Y es divertido el maker Ah ¿Y si le hallas? ¿Y si le hallas? Yo la neta He visto unos Unos este ¿Cómo se llaman? Videos De Mario Maker De escenarios Imposibles O sea No, no manches Una precisión De De Demencial La verdad Bro No he pasado Ni el primer jefe De Elden Ring No creo que poder Con el Dark Souls Deje como dos Inconclusos Sí, sí Se entiende Hermano Se entiende Mi Dan ¿En qué lo tienes El Elden Ring? Porque La culminación Es ese ¿No César? El Elden Ring Sí Vamos a terminar Con Elden Ring Papá Para que Si aún A cuando Lleguemos No No puedes Pues nos vamos De la mano Todos juntos Abrazados Abrazados Unidos Embalsamados Unos a los otros En Xbox Apenas soy nivel 14 Uff No tiene No tiene Cross ¿Verdad? Sí, sí Tiene ¿El Elden Ring Tiene Cross? Sí ¿Crossplay? Sí Oh, no sabía De hecho Lo curioso Es que no puedo Solo Pero me invocaron Para ayudar A un tipo Y lo matamos Me dejé ir Con todo Así Así es el truco Así es el truco Irse con todo Como bordo en tobogán O sea Las pirománticas Este cabrón Ah, caray En Google dice que no Ah, ¿que no? Google no sabe Güey Ya llegué a la fortaleza Ojo, ojo, ojo Haram B. Blunts Muchísimas gracias Por esa reicita Pa Sean bienvenidos Todos ustedes ¿Ya jugó Hellblade? No, todavía no No, el Hellblade No Dale, dale Todos los Hellblade Blunts Nianos Pónganse cómodos Porque esto apenas La tortura apenas Comienza Esta noche Con todos de menta Huevo Ahorita En 26 pesos En Steam Ah La madre 26 pesos Muy bueno Muy bueno Ese sudor Relámpago Me suena ¿Dónde lo agarraste? ¿Qué? El sudor Relámpago Con el Este El piromántico De Ah, no Pero es Es sudor Se llama su nombre ¿No? Para 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 Aguantar El calor ¿No? Sí Sí Porque quiero ir abajo Me estoy confundiendo Con Demon's Souls